Bienvenidos a mi canal, qué bueno que están por aquí. Vámonos directamente a hacer el recorrido porque este sí es un recorrido bastante amplio. Hay muchas cositas aquí en Liverpool, ya les hice uno anterior, esta es la parte 2. Ah, vienen en set de 3. De 4. Ah, de 4. Es de 719. Así es. Me ayudó el colaborador con el precio de estos platos. Me parece que son para postres, son un tanto pequeños. Y también le pregunto el precio de esta vajilla de cascanueces. Menos de 35. Estos cojines me encantaron, son de un buen tamaño, la calidad también es muy buena. Pueden ver que en la parte de atrás tiene un cierre para que pueda sacarle el relleno, lavarlo y de nuevo colocarlo. Están bien bonitos. Por acá empezamos con las decoraciones que tienen tonalidades clásicas, rojas, verdes, blancas. Los cascanueces tampoco faltan este año. Le estuve moviendo ahí la parte de atrás para ver si es que tenía el movimiento la boquita. Y sí, hay de esos dos tamaños. El pequeñito me gustó un montón. Parece un enanito. Estos cojines están llenos de detalles. Tienen Shakira, otro tipo de, una especie de lentejuela. Y también están bordados a máquina en color dorado. Vean las orillas también. Y la tela es de muy buena calidad. Es muy parecida a la loneta o más bien de esa tela que usan en tapicería que es muy resistente. Les voy dejando ver algunas etiquetas para que le hagan una pausa y se den cuenta de los materiales y también del tamaño que tienen. Esos anteriores eran de 45 por 45 centímetros. Y aquí viene el que más me gustó de todo este recorrido. Está lleno de detalles. El fondo lo pueden ver que tiene algunos destellos blancos. Tiene aún cascanueces. Bastantes detalles porque algunas partes las tiene bordadas. Algunas son de tela. Está divino. Langarititos, estoy en Ibercula haciéndoles recorrido de Navidad. Aquí pueden ver algunas cositas. Pero quiero platicarles un chisme. Pasa una señora con su esposo, yo creo. Y dice, oye, todavía ni siquiera dejan pasar el Día de Muertos y ya están con todo lo de Navidad. Ya se pasan. Ay, no, me dieron ganas de decirle, señora, es que es muy hermoso y dura poco esta temporada. Pero bueno, pues no todos somos tan entusiastas de la Navidad, amigos. Ni de las decoraciones navideñas. Pero pues en gusto se rompen géneros. Y aquí en Liverpool, pues ya incluso me están diciendo los colaboradores que tienen descuentos. Así es que les voy a dejar saber. Aquí una notita, yo creo que se las dejo ver. Para que sepan hasta cuándo tienen descuentos y cuál es el porcentaje. Encontré varios modelos de este tipo de muñequitos como muñecos de nieve, Santa Claus, gnomos. De esos que se sostienen paraditos. De hecho, las piernitas son delgadas, pero los zapatos son los que traen la base para que se mantengan de pie. Están bien bonitos. Son altos. Yo creo que esos los puedes colocar directamente en el piso junto a la chimenea. Si es que tienes chimenea, si no en la sala o junto al mueble de televisión. Este Santa es uno muy parecido al que vimos en Coppel. Les voy a estar dejando los shorts para que vean esos videos. Y este cuesta aquí $1,219. Buenos días. $1,219 por allá creo que costaba $900 pesos. Es del mismo tamaño. Este es en el rojo clásico. También les platico que todas las cosas que yo veo que tienen luz, intento encenderlas para que ustedes aprecien mejor cómo se ve toda la decoración prendida. A algunas no se puede porque traen el segurito y es para que no se le quiten. Y tú cuando los compres, pues los obtengas totalmente nuevos. A las que se puede, yo sí les ando moviendo todo para que ustedes se den una idea de cómo son o cómo se ven iluminadas. Por ejemplo, este Nomo tiene una estrellita ahí en las manitas y también tiene luz. Ahorita se las dejo ver. Ahora me estoy dando cuenta que traen este tipo de artículos como ratoncitos para la Navidad. Yo no sé qué tengan que ver con la Navidad. Si ustedes saben qué sentido se les da, por favor déjenme saber en los comentarios. Porque también en un recorrido que les hice de Galerías El Triunfo, tienen ahí toda una familia de ratoncitos y yo les decía que eso yo no le veo sentido para Navidad. Pero aquí también lo trajeron, entonces yo creo que sí tiene que ver algo, pero desconozco que sea. Y aquí también lo trajeron, entonces yo creo que sí tiene que ver algo, así que sí tiene que ver algo, así que sí tiene que ver algo, así que sí tiene que ver algo. Encontré por aquí estos cojines. Este es de una tela polar y está bordado con lentejuelas pequeñitas en color plateado que hacen las formas de unos copos de nieve. Me gustaron porque saben ustedes, o si no saben les dejo saber, que el año pasado yo en casa decoré de esas tonalidades blanco con plata y pienso seguirla este año. Entonces no sé, si me animo ya les haré saber si compré estos cojines. Por aquí continuamos con la colección que traen ellos, muy clásica y me parece que hasta de un estilo farmhouse porque tiene madera, este, ese tipo de, ¿cómo se llaman? Es de lazos naturales y se pueden colocar estos letreros directamente en el piso, en la entrada, en alguna puerta o también los pudieras colgar como una especie de corona. Ya saben que se pueden colocar en el lugar que ustedes gusten. La decoración es al gusto de cada quien y si a ti te gusta en la cocina, pues ahí se te verá muy bien. Vean estas que son los contadores para saber cuántos días faltan para navidad. Es nada más del 1 al 25. Algunos traen imanes para que vayas colocándoles alguna coronita, incluso bastones de caramelo y señalando en qué día vas. ¡Gracias! 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 En este estante van a encontrar todas las cosas que son de cerámica, como esta linterna que es de un muñeco de nieve. Ahí pueden ver todos los detalles tan preciosos que tiene. La linterna tiene luz y en la parte de abajo que parecieran cubitos de hielo también tiene luz. No la pude probar, les decía yo que tienen ahí su protección para que no se pruebe o más bien para que tú la estrenes. Nada más le giras ahí ese pedacito que vieron de plástico y enciende, se apaga o también puedes cambiarle o nivelarle la luz. Es decir, para que no se vea tan encendido. Ustedes me entienden. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Estas figuras de cerámica tampoco las había visto en años pasados. Es una nueva colección. Son osos polares. No tienen pintado nada. Son así sencillos y se ven divinos. Son de dos tamaños. Por ahí los pueden ver. Yo diría que es como la mamá oso y el bebé oso. No sé. Algo así me dio la impresión. Por aquí tenemos estos ornamentos. Los que más me llamaron la atención son estos de cristal. Porque tienen algo de brillo. Ya vieron por ahí los precios. Esta decoración que es de muy estilo farmhouse vintage. Le puedes mover el bochito al día en el que vas. Y solamente trae los 25 días del mes de diciembre. Está bien bonito. Es de madera. Esta colección es de mis favoritas. Es blanca con plateado y algo de gris. Aquí les voy a dejar ver más de cerca todos los artículos decorativos que tienen. Incluso los pies de árbol. También ya pueden ver ahí. A un lado está su árbol navideño ya decorado con todos los ornamentos que venden aquí en la tienda. Se ve divino. Ya saben que los árboles de Liverpool siempre están súper decorados y bien bonitos. Pues este no es la excepción. A mí me gusta más porque son los colores que he estado llevando. Pero también tienen en otros tonos como dorado. O los naturales que también pueden ver por ahí. Esos blancos. Toda esta decoración a mí me encantó. Hoy se les da más. La fecha. La fecha. La fecha. ¡Gracias! 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 Más para allá está una casita o una cabañita con una persona ahí afuera Por ahí pueden ver los carritos para transportar a las personas que visitan este centro Está divina, me encantan los detalles Tiene un buen tamaño y vean por acá también tiene un árbol nevado Ese está bien bonito, lo toqué y no se le desprende para nada la nieve artificial que tiene por ahí ¡Gracias! 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 vean esta que tiene al trineo me habría encantado si el trineo fuera también transparente de acrílico yo creo que se vería precioso pero así también vean tiene el pequeño poblado ahí nevado también está divino por aquí pueden ver que tiene una mini ciudad nevada con un lago congelado para patinar y más arriba ahí en el centro un árbol navideño que hace la forma el acrílico de un sirio ahí está bien bonito la verdad es que todas estas decoraciones me encantaron vean este santa todo vestido de blanco y tiene ahí un ave roja aquí abajo miren lo que tiene ay no están súper tiernos a mí me encantó saben que este intenté encenderlo pero trae su etiqueta de seguridad y pues no quise quitársela pero yo creo que encendido también debe verse preciosísimo esos que son unos tipo arcángeles yo creo tienen las alas en dorado y el de que pueden ver ahí a un lado en color plata vean a este este sí pude encenderlo tiene color azul y en la parte de la falda tiene ese movimiento de diamantina en la parte de adentro pueden llegar a verlo por ahí ojalá que sí en la tienda se ve preciosísimo vean está tocando un violín y este tiene las alas plateadas pero parecieran de metal no es metal todo es acrílico y con agua etc y está y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos peluches además de ese movimiento en la esfera con luces Tienen una melodía navideña Es diferente por cada modelo Aquí solamente les logré filmar dos Se prenden y apagan apretándoles la patita o la manita Depende donde tengan el control Pero también me gustaron un montón como para el regalo de algún niño Alguna persona que le gusten este tipo de artículos Para la decoración también las he visto Por aquí ya pude prender el pinito que tiene al trineo de santa por acá arriba Vean qué belleza Tiene ese color azul Y también va cambiando de tonos Pueden ver que tiene un movimiento la luz ahí adentro Bueno es que ya lo estoy viendo bien aquí en la cámara Y no se alcanza a notar bien Pero es como una luz danzante Y ya con más imaginación pareciera una aurora boreal Por aquí ya concluimos este recorrido en Liverpool Espero que les haya gustado tanto como a mí Déjenme saber en los comentarios cuál fue su artículo favorito O cuál ustedes están pensando que pudieran adquirir en esta tienda Les hago más recorridos de otras tiendas y otros lugares Los veo pronto Mientras tanto cuídense mucho Bye